La empresa municipal de suelo e Inar continúa siendo motivo de debate entre los distintos grupos políticos. Ayer los concejales del ayuntamiento arnedano, los hermanos Álvarez, volvieron a exigir al alcalde y presidente del consejo de administración de Inar, Juan Antonio Abad, el desmantelamiento de la actual estructura de Inar, de acuerdo al trabajo que actualmente realiza y que según apuntó Santiago Álvarez, en estos momentos pasa únicamente por dar el servicio de limpieza en las instalaciones deportivas. Álvarez aseguró que Inar no ha sido capaz de desarrollar ninguno de los cuatro grandes objetivos que la empresa viene marcándose desde el año 2013. El sellado de las tierras movidas de la urbanización El Sol, liquidar la junta de compensación del Raposal 2, el nuevo colegio de la estación y el proyecto de rehabilitación energética del Grupo del Este. La no ejecución de estos propósitos ha llevado a los concejales no adscritos a reclamar una vez más un cambio en la estructura de Inar y más cuando según señalan está costando dinero a los ciudadanos. Concretamente detallaron que les sigue costando un 20% del servicio que da el ayuntamiento en la limpieza de la zona deportiva, pero también un 20% de otros trámites exentos de gestión, como que el ayuntamiento le compre dos plazas de garajes, le compre el terreno ubicado bajo la iglesia de San Cosme y San Damián o que Inar le pase al consistorio la factura de alquiler del Centro Joven. El lunes conocíamos las cuentas de Inar y a la vista de esas cuentas pues uno se da cuenta de algo. Por el servicio de la zona deportiva hay unos ingresos en las cuentas de 168 mil euros, los costes, los gastos de personal y seguridad social son 94 mil 575. En otros servicios también pagamos 110 mil euros y gastos financieros 4 mil 964. Esto nos coloca en un menos 41 mil 563. ¿Qué decimos con esto? La única gestión efectiva que hace Inar en estos momentos es el trabajo en la zona deportiva. Eso supone unos ingresos de 168 mil y aparece en toda esta serie de gastos que he relatado que nos dan un negativo de 41 mil euros. ¿Cómo se consigue que la cuenta de explotación de Inar para el 2014 presente un beneficio de 54 mil 120 euros? Pues bueno, aparece en la venta de las de garaje 69 mil 858 euros. Aparece ingresos por alquileres del centro joven 51 mil 137. Aparece también la imputación de subvenciones que Inar obtuvo para la construcción del centro joven y que hay que ir aplicando a lo largo de los años de 20 mil euros. Y aparece también otra partida de otros tributos en positivo de 60 mil euros. Esto es lo que da el resultado positivo, pero el papel lo soporta todo, los números se dan como se dan, pero si nos vamos a la realidad, la realidad no es otra que 168 mil es el trabajo productivo de Inar frente a los 200 y pico mil euros que nos cuestan, que tenemos de gastos para hacer esa actividad. Y para profundizar en uno de los aspectos en los que Inar está inmersa actualmente, Santiago Álvarez se refirió al proyecto de rehabilitación energética de las viviendas del Grupo del Este. Álvarez cuestionó que el expediente se paralizara a petición de Inar, como dijo el alcalde Juan Antonio Abad, y apuntó a que este paso se dio obligado por las reiteradas demandas de algunos vecinos. Como prueba de ello, los ediles no adscritos mostraron una serie de documentos que durante los pasados meses, de diciembre y enero, remitió la presidenta de la comunidad de vecinos al ayuntamiento, argumentando que Inar no estaba respetando los derechos de los implicados. Que hasta ese día 16 de enero, en que el alcalde dice que a instancias de Inar va a paralizar temporalmente el proyecto, pues se han producido una serie de demandas por parte de los vecinos que parecía tenía interés en ocultar y que desde luego nosotros lo que tenemos interés es en demostrar que independientemente de que los vecinos quieran o no quieran, que son muy libres de hacerlo, que además están en su papel, lo que es importante determinar es que Inar, como empresa municipal 100% que es, debe actuar con una administración más, con exquisitez, respetando tiempos y todo el proceso y desde luego en este caso no lo ha hecho. En estos momentos el proyecto de rehabilitación energética espera la confirmación del Gobierno central de que las subvenciones que recibirán los vecinos del Grupo del Este no afectarán a las pensiones que puedan cobrar. Una vez conocida esta decisión serán los vecinos de esta barriada arnedana los que tendrán en su mano seguir adelante o no con esta actuación.